Cambiemos de tema, el Jeffrey. Señora, yo le tengo una mala noticia. ¿Cuál? ¿Se murió Carrivi? Primero una buena noticia. La noticia era que Jeffrey estaba retirado. ¡Ay, Dios! La gente estaba descansando de la famosa Jeffrey Manián en aquel entonces. Pero yo le tengo una mala noticia. ¿Qué? Él va a volver y con salsa. Mentira. No me lo haga. ¿Estás hablando de verdad, querida? El Jeffrey ya no va a ser merenguero, sino salfero. Ya, tú sabes. ¿Quién quiere escuchar eso? Tengo que ver eso. Ya, el Jeffrey está haciendo una pacoletada. Nuestra amiga Sole León de Illuminaria TV le hizo esta entrevista y miren lo que... El canca lindo le respondió. Y es verdad. Y es mi amigo. Pero en este caso vengo en salsa, un género que yo admiro muchísimo. Y que siempre el público en las fiestas me ha pedido, ¿por qué tú no cantas salsa? Y tú sabes que yo casi me crié en Nueva York y llevo la salsa en el corazón, la salsa de New York. Hicimos cuatro salsas en este álbum excelente y ya tiramos una que está sonando en todas las redes. Primero se llama ¿Dónde está el amor? Nunca había grabado salsa, pero el público siempre me decía ¿por qué tú no cantas salsa? Que está de moda. Y en este momento lo quise hacer, encontré los temas, palo, y venimos fuerte, te lo aseguro. Señores, no es por nada, pero Jeffrey está viejito y son como 50 y pico de años, ¿no? Porque la gente envejece en realidad. Al contrario, se conserva. Es como 50 y pico. 50 y pico. La salsa ya se pegó y se despegó. Y ahí es que viene la salsa. No entendí. Pero no importa, música es música y si es buena se consume. ¿Qué es lo que pasa con Farruko luego de la pausa? Acá. Yo estoy malo todo con los perros. Ay, la droga. Ay, Dios mío.